Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sol, bienvenidos a mi jardín. Hoy voy a estar realizando un reto que consiste en mostrar 5 plantitas, o bueno, suculentas, que no se dan bien en nuestro jardín. Este reto lo inició Rosy del canal Suco Jardines. Por aquí voy a estar dejando su canal para que vayan y vean esas plantitas que a ella no se le dan muy bien en su jardín. Bueno, vamos a comenzar. La primer plantita que en mi jardín no se da nada bien es esta que no sé cómo se llama, pero hace mucho que la tengo, es esta, y de hecho por aquí está, un nopalito ya todo muerto. Bueno, es esta que yo la había visto y la he visto en Instagram y se pone tan bonita, pero tan bonita, y conmigo aquí en mi casa no sé la verdad qué es lo que pasa con ella. Porque hay un tiempo en el que se pone muy bonita, que es el tiempo de invierno, otoño-invierno, cuando el clima está un poquito más bonito, más fresco. Ella se pone muy bonita, de hecho en ese tiempo o hace unos meses, ella empezó a crecer y se empezó a poner muy bonita. Pero nada más empezó esta temporada de calor y ella empezó a ponerse triste, las hojitas se empezaron a poner un poquito opacas. La verdad es que no sé qué es lo que pasa con ella. Si le empiezo a poner mucha agua, se empieza como a podrir. Si le dejo de poner agua, se empiezan a secar o a quemar sus tallitos. Ya la tenía debajo de una malla sombra, no estaba directamente debajo del sol, sino que encima de ella había como una maceta y eso le daba un poquito más de protección y ya le pegaban muy poquitos los rayos del sol, pero filtrado, sol filtrado, sol debajo de la malla sombra. Y aún así ella se ponía muy triste. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, a ver si lo alcanzan a ver por aquí de este lado. Se alcanza a ver que está como seco, no sé la verdad. Y aparte, como la tenía muy a la sombra, se llenó de cochinilla, le puse un poquito de jabón y bueno, se puso más triste todavía. Entonces sí, esta es una planta muy difícil en mi jardín porque, como les digo, llega la temporada de calor y ella se empieza a morir. De hecho, el año pasado publiqué un video donde ella nada más eran unos cuantos tallitos. Por aquí les voy a estar dejando esas fotos donde ella nada más era un tallito. Unas capturas de pantalla de ese video que subí donde ella estaba casi, casi muriendo. Se recuperó, pero así sigue. O sea, no, ya no siguió creciendo. Ya ahorita, como que ella ya se detuvo. Y no sé si cambiarla de maceta. Está pasando el de la copa. Bueno, y no sé si cambiarlo de maceta o dejarlo aquí mismo. Ya no sé qué hacerle. Ahorita la tengo en un lugar arrumbada. Ahí ahora es la millón. Ahorita la tengo arrumbada por ahí en un lugar porque ya no sé qué hacer con ella. O sea, si la dejo en el sol, se muere. Si la dejo en la sombra, se me llena de cochinillas. Entonces, no sé. Por ahí déjenme consejos. ¿Cómo las tienen ustedes? ¿Será que nada más aquí? ¿Será que no le gusta estar conmigo? ¿Será que no le gustan mis cuidados? ¿O será que nada más no le gusta este clima seco que tengo yo aquí? Y es que ella yo siento que es más de clima húmedo. Y no tanto de un clima seco como el que yo tengo aquí. Y no creo que se vaya a acostumbrar. Porque ella tiene más de un año conmigo y sigue así. Entonces, bueno. Vamos a ver qué tal me va. Como les digo, denme por ahí algunos consejitos para ver qué puedo hacer con ella. La segunda planta que tampoco se me da muy bien es esta. Creo que es una crásula. Es una maderita. Es esta. Es una crásula. Miren, ya ni siquiera se ve. Miren. Ya ni siquiera se alcanza a ver. A ver si lo alcanzan por ahí a notar. Están por ahí. Y es que ya prácticamente se me estaba muriendo. Igual. Pasa igual que con la otra. Que en invierno ella empieza a ponerse muy bonita. Empieza a crecer. Le empiezan a salir hojitas nuevas. De hecho, hasta empezó a dar flor. Empezó a sacar varitas florales. Pero un día la vine a ver. Y se estaba empezando a secar. Estaban empezando a secar sus tallitos. Y ya lo que hice fue cortarle los tallitos secos. Y cortar los que estaban más o menos bien. Y ponerlos en esta maceta. Le cambié la tierra. Le puse tierrita nueva. Y aquí los puse. Y están por ahí. Una, dos, tres, cuatro, cinco pedacitos. Que quién sabe si vayan a sobrevivir. Pero bueno. Así es como va ella. Igual. Es una planta que ha estado aquí. Ha estado pequeñita desde que la conseguí. Y no me crece. No me prospera. Llega el momento en el que se pone bonita. Empieza a crecer bonita. Y ya de un tiempo para acá. Cuando empiezan los calores. Cuando empiezan a subir las temperaturas aquí. Es cuando empieza como que a morir, a morir, a morir. Y ya cuando empieza otra vez a hacer frío. O a estar fresco. Ella vuelve a brotar. Pero nunca logro que ella se ponga bonita. Nunca puedo lograr que ella esté, no sé, rebosando afuera de su maceta. Que se esté desparramando afuera de su maceta. Como lo he visto en otros jardines, en otros canales. Que se pone hermosa. Y aquí nada más no se pone hermosa. La tercera planta que les voy a mostrar. Ya se las había mostrado hace tiempo. Ya se las había enseñado. Fue en un reto el año pasado. Y créanme que sigue exactamente igual. No ha cambiado nada. Yo creo que hasta se hizo más pequeña. Y pasa lo mismo que pasa con las otras suculentas. La verdad no sé si es que es conmigo nada más. Que a mí no me quiere. O si tal vez el clima que tengo yo. O la ubicación, no sé, la verdad. La he visto en el jardín de otra persona. Una vecina. Y ella la tiene hermosa. Pero nada más aquí conmigo no quiere crecer. Y ya la he cambiado de maceta varias veces. La he puesto en macetas diferentes. Le he puesto tierra diferente. Y nada, no quiere. Y es la Echeveria Prolífica. A lo mejor no la van a notar aquí muy bien. Porque la tengo entre varias reproducciones. Pero miren. Está ahí. Está ahí. Y está aquí. Y creo que son las únicas que tengo. También está una por aquí escondida. Pero son muy pequeñas y casi no se notan. De hecho, hasta las puse. O las puse con varias. Para que le diera un poquito de vergüenza. Y sí. O sea, de ver que las demás están creciendo bonitas. Que las demás están prosperando. Y están grandotas. Pero no. Yo creo que ya les contagió un poquito la depresión. Y por eso ya se empezaron como que a ponerme violentas también las otras. Pero no. No me han querido crecer nada. De hecho, la muchacha. Que les platico. Que la tiene hermosa. Yo le pregunto. Que yo le pregunté a ella. Como es que. Pues le hacía para tenerla así. Y ella me dijo. Que ella no la tenía a sol directo. Ella la tenía como un poquito más a la sombra. Porque ella había notado que a esta suculenta no le gusta tanto el sol directo. O bueno, no el sol directo aquí en donde yo vivo. Porque aquí es muy caliente. Entonces, yo también opté por ponerla un poquito más a la sombra. ¿Y qué pasó? Pues que se me empezó a etiolar. Y se empezaron a alargar esos tallitos. Así que bueno. No sé la verdad si ya vayan un poquito mejor. Pero yo me acuerdo que se las enseñé el año pasado. Y era un poquito. Estaban un poquito más grandes. Y eran un poquito más. Estaban más bonitas. Y ahorita nada más son tres tallitos. Así que bueno. Para nada me ha prosperado. Al contrario. Se están poniendo más pequeñas. Entonces sí. Esta sería otra de las suculentas que nada más no quieren prosperar aquí en mi jardín. Y las demás, pues las demás son reproducciones. Esta que estoy, dizque, rescatando. Que ya lleva tiempo por ahí. Pero, pues ella como quiera. Ya venía medio maltratada. Entonces pues, no le echo la culpa. Ya cuando tenga dos años conmigo y siga así. Entonces ahí sí me voy a enojar. La cuarta planta que no me quiere prosperar muy bien es este que es, no me acuerdo cómo se llama. Sedum rubro tic-tuc. ¿Se acuerdan que hice el trasplante hace algunos meses? Y pareciera que ahí va. Pero miren, no ha querido crecer nada. También le han pasado varios accidentes. Una vez se me cayó y se le cayeron un montón de hojitas. Miren, por ejemplo, ahí van. Están medio pelonas. El otro día un sapo se vino a dormir aquí. Aquí hizo su departamento. Y me la maltrató un poquito más. Ya ahorita parece que va bien. Pero ya tengo un montón también con ella. Tengo ya dos años con ella. Y de esos dos años que tengo con ella, no me ha prosperado casi nada. Ya es para que tuviera yo una macetota enorme. Y no, nada más no. Después de que le quité los nematodos, ella no se ha terminado de recuperar. Y ahorita sigue igual de pequeña. No me ha querido prosperar. No ha crecido casi nada. Se le han caído mucho las hojitas. Porque si la pongo a sol directo, ella se empieza a quemar. Cuando la pongo en las sombras, se empieza a etiolar. Bueno, la misma historia que con las otras. Así que bueno, yo espero que ya este año me vaya bien con ella. Ya la cambié de maceta. Y estoy pensando en volverla a cambiar de maceta para ver si ya empieza a recuperar un poquito más. Tal vez no le gustó la tierra. Tal vez no le gustó la maceta. No lo sé. Pero bueno, ahorita que la estoy viendo más de cerquita, veo como que ya va empezando a sacar un poquito más de retoños. Yo espero que sí. Pero no, ya la arranqué otra hojita. Ya quedó más pelona. Entonces, bueno. Vamos a ver cómo me va este año con ella. Yo espero que bien. Y si no, pues se las vamos a dar a la tortuga para que se la coma mejor. Y ya, por último, en la quinta planta, que no se me da para nada en mi casa. No es una suculenta. Es un geranio. O bueno, son varios geranios. Hace un tiempo yo me acuerdo que tenía una mata de geranio que de milagro me sobrevivió. Que yo enraicé desde cero. Me regalaron una podita. Y me enraizó. Empezó a crecer muy bonita. Me daba muchas flores. Pero un día se empezó a pudrir. Y se me murió. Y era la única que me había sobrevivido, por decirlo así. Porque yo ya había comprado macetas de geranios en un vivero. Y también se me había podrido. Y ahora la señora Dulce me regaló varios esquejes para que yo los pusiera a reproducir. Y resulta que también se me murieron. Empecé a reproducirlos en agua. Empezaron a sacar un montón de raíces. Y yo bien contenta y feliz vine y los sembré aquí. Y resulta que como que no les gustó mucho ese cambio. Y se empezaron a morir. Miren. De todos, como unos, ¿qué será? Unos cinco o seis esquejes que me regaló. De diferentes colores. Nada más me quedaron una, dos, tres esquejitos. Los demás no son. Y este. Este que yo he ido cortando. Esta era una vara larga. Pero yo la he ido cortando, cortando y cortando hasta que quedó de este tamaño. Y quién sabe si me vaya a crecer. A ver si me enraiza. Y si no, pues ni modo. Por acá está uno que ya está podrido. Como les digo aquí. Como que. Como que esta planta no me quiere mucho. Tampoco me quiere mucho. Pero. Ahorita estoy viendo. Que esta que va en medio. Se ve que lleva ya retoñitos. Así que estoy un poco contenta. Todavía no estoy cantando Victoria. Porque todavía no me ha crecido. Y pasa lo mismo con ella. Que le empiezo a poner mucha agua. O le empiezo a poner. O le empiezo a regar un poquito más seguido. Y se me empiezan a podrir. Y luego. La dejo de regar. Y se me empiezan a secar. Entonces. No sé. No he encontrado el balance perfecto. No he encontrado la medida perfecta. En donde ellos estén felices y contentos. Se ve que van bien. Tres. No los he querido mover. No los he querido sacar de la maceta. Para ver si tienen raíces. Ahí los voy a dejar. Si veo que ya empiezan a crecer un poquito más. Entonces. Ya los voy a empezar a cambiar de maceta. Pero sí. Creo que este que está aquí. Este pedacito. Ya me prendió. Este que está en medio. A ver si me alcanzan. A ver. Ahorita se ven un poquito así feitos. Porque estaban en la parte. Las que los tengo en la parte de atrás. En donde no les da mucho sol. De hecho no les da nada de sol. Donde les decía que tengo la lona. Que ya me acomodó mi esposo. Ahí los tengo. Ahí no les pega nada de sol. Y pues yo creo que ahí va. Miren. Pero como les digo. Todavía no canto victoria. Porque de un día para otro. Se empiezan a poner negros. Y se empiezan a podrir. Y sí. Por eso no me he. No he querido arriesgarme. A comprar geranios. Porque de hecho aquí no son tan baratos. Bueno. Sí tal vez. Pero no los siento tan baratos. Están como a 50 pesos. Pesos mexicanos. Una maceta. Y pues como para que se me vayan a morir. Pues no. No. Me ha dolido un poquito el codo gastar. Para comprarme una maceta de geranios. Y que después se me pudra. Pero bueno. Estos me los regalaron. Y yo espero que ellos sobrevivan. Espero que sobrevivan conmigo. Ya les es. O sea. Estado midiéndoles el agua. De hecho ahorita la tierra que tienen. No está húmeda. No está seca. Está como que. Entre húmedo y seco. Algo así. Entonces. Tal vez. Eso es lo que a ellas les gusta. Y por eso. Es que no se me han muerto todavía. Y bueno. Estas fueron las 5 plantas. Que en mi jardín no se da nada bien. Yo espero que lo hayan disfrutado. Y platíquenme también en los comentarios. Si alguno. Si hay alguien que también batalla con esas plantas. Tal vez tenemos el mismo clima. O tal vez nada más esas plantas no nos quiere. Y bueno. Ya por último voy a estar nominando a algunas personas. Para que también realicen este reto. Es un reto muy bonito. La verdad es que me gustó mucho hacerlo. Ya que de alguna manera. Saqué todo eso que tenía adentro. Saqué esa frustración con estas plantas. Que yo creo que sí. No me quieren. Pero bueno. Voy a seguir intentándolo. No sé quién va a ganar. Si ella soy yo. O la tortuga. Porque se las voy a dar a las tortugas. Para que se las coman mejor. No es cierto. Las estoy regañando. Para ver si así ellas empiezan a prosperar. Para ver si se asustan un poquito. Y bueno. Yo espero que lo hayan disfrutado. No olviden que si les gustó. Me regalan un me gusta. Y también. Muchas gracias a esas personas. Que se han suscrito a este canal. A veces se me olvida decirlo. Al final de los videos. O al principio. Gracias a todas esas personas. Que se han suscrito a mi canal. Y bueno. Muchas gracias a esas personas. Que están por suscribirse también. Yo espero que lo hayan disfrutado. Y no olviden que nos vemos en un siguiente video. Bye.